Música Música Por lado la contra El rasguñado de cuadra banquerías Por la vara La princesa de cuadra consuelo Corren 250 yardas 1 y 3 Últimos números con 500 Con el 1 Corre la rifa Último número el 1 ¿Quién lleva el 1? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva las papas? ¿Quién lleva las papas? ¿Quién lleva las papas? Con el 1 Corre Último número el 1 Música 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 Por ahí dicen que del norte Traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco A Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves Lo jugó de tres añeros Música Lo corrieron por arandas Puente grande y paredones Algunas veces cambiaron Su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos Que les decían los pelones Los retaron en Atlanta A correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas Venía arrasando el dinero Los hermanos Espinosa Al martillo le metieron En la quinta una señora Les decían No los veo ¿Dónde están estos pelones? Aquí traigo más dinero Yo les dapo lo que traigan Estoy blanco Con el minero Música Ahí hay Ricochi A mis amigos Los Espinosa ¡Uy, uy! Música 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 Música